A ver, continuamos otra vez, no sé por qué en esta parte me dio más, pero es que va a llover. Esta es la conmoción de todo. Esperen que creo que puse mal la cámara. Exacto, ya eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa, a ver. Ya es lo que por lo menos tenía que hacer. Y espero hacer esto en este capítulo para mañana ser la líder del gimnasio. Así que vamos a hacer esto. Ahora en la puerta el drift lung me llega a pasar, ¿no? No, sigue sin abrirse. Pero qué putas toca hacer. Es un dúz, pero parece que no está dispuesto a quedarse. Empieza la puta. Amigo, por ahí hay una juega también, algunos ancianos dicen que Arkrey vivió por acá, fuera de la ciudad de Sirio. No me lo creo que... Esa es una cosa a la cual no puedo pasar aún. ¿Será que tengo que hacerlo de Arkrey? ¿Será que tengo que hacerlo de Arkrey? ¿Será? ¿O qué tengo que hacer? Sí, es lo mismo. No me lo creo que toca hacer. Creo que me toca hacer una pausa y mirar la wiki. Creo que me toca abrir la wiki y mirar qué es lo que toca hacer. Uf, qué cagada, qué fail. A ver, me toca mirar la wiki que ya de Pokémon Reload. Me toca mirar la wiki, en verdad. Qué pena, qué vergüenza. A ver, no corto esto porque me da igual. Entonces tampoco quiero que se hagan spoiler. No quiero hacer spoiler acá. Bueno, el 4K acá. Si you add now, más... Pareciera como si fuera a completar ya el juego. Es que mire ya dónde voy. A ver, lo del Arbitar, que por cierto, en esa juego se capturó un Arbitar. Que es el único que va a aparecer. Lo del AD Boss. Ojo, 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 que llegó acá. Dice. Dice, dice, dice así. En la ruta 10. En la ruta 10 se capturó la tabla mental y a veces distintas clases de Pokémon de Stab. En la ruta 2, en la segunda visita. Esta ruta será corta. Al caminar encontrarás al alcalde de Ciudad Sirio. Te pregunta cómo ha llegado allí. ¿Qué es eso de Ciudad Sirio? El alcalde te pedirá que encuentres a él y a la líder de gimnasio para ayudar a la ciudad. Pero antes tienes que ir a buscar la recomendación de Ciudad Sirio. En la caseta, en la ruta, también se encontrará el ayudante Profesor Oak. Que tengo 50 especies de Pokémon. Me hará entrega el repartido de Experiencia. Ciudad Sirio. Al entrar, verás que en la ciudad está repleto de fantasmas. En la ciudad no hay mucho que hacer. Por lo menos, sin embargo, puedes pescar un Magikarp si lo deseas. Comenzar que cumple este gol para capturar al Snorlax fácilmente. Luego de eso, deberás volver a la ruta. Y dirígete donde está el Snorlax durmiendo. Ruta 11. ¿What? No me diga que tengo que ir hasta por allá. A ver. Al ingresar verás varios caminos. Elige el de abajo y sigue hacia adelante. Encontrarás una chica curando un charpido. Esa chica es nada más que la... Tengo que... Tengo que hacer lo mismo que hice en el capítulo pasado. O sea, lo que dije que me tenía que devolver. Hacia donde estaba el Snorlax. Tengo que hacerlo ya. Pensé que era después de esto. Pero sí. O sea, si tiene toda la lógica. Voy a comprarme unos repelentes para... Para evitar... Para evitar problemas. Es que tampoco me gusta gastarme mucho el dinero en cosas. Porque después las hiperpociones van a... Van a necesitarse. A ver, voy a utilizar... Cojo que me equivoco de tecla. O sea, voy a utilizar... Todas estas leches mumu que curan 100 PS. Y la verdad son una ganga. Voy a irme por acá para no activar más entrenadores. Porque recuerden que no peleé con algunos. Lo mismo en la parte de arriba. No peleé con este. Sé que tengo que saltármelo así. Tengo que ir por acá. Es que tengo que hacer lo mismo otra vez. O sea, es que... Si ya prendiera vuelo o algo así. Sería mejor. No le daría una tanta pereza a tener que devolverse. O sea, tengo que devolverme. Por eso nunca se me olvida... O sea, la parte... Me dicen que no es... Que es lo que menos se le va a olvidar de Pokémon Reload. Y es esto. Y no sé... No sé por qué está la cámara así. No sé. No sé por qué me veo así en vez de verme. Como ahorita. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué locura! No sé por qué me veo así ahora. Pero bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo estar ahí. Pero bueno, ya me hice el camino. Así que tampoco es mayor complicación. Quería hacerlo hoy. Para en el siguiente la líder. Pero creo que no voy a alcanzar a ser la líder. Porque también tengo que hacer los súbditos y todo eso. Creo que con eso no he peleado. Pero antes quiero mirar a ver si ya salieron mis vallas. Ya crecieron mis vallas. Hasta creciendo. Aún no ha terminado de crecer. Lo que me incomoda esto es que me ha dado a grabar un Pokémon Chowdon. Porque no voy a poder hacer lo que estaba haciendo. Y lo peor es que solo llegamos a ella para hablar. Ya no tienes nada de qué preocuparte. Esa hiperposición ha curado. Si quieres venir conmigo podemos ser compañeros. Ella cura el charpío. Y lo peor es que de una vez lo agrega para el equipo o para el gimnasio. Creo que está lloviznando ya. O sea. O sea que ya está entrando frío. Y bueno eso me gusta para grabar. Y bueno un vidito de Pokémon Chowdon. Si no llueve duro está bien. Pero claro quería tirar mierda. Para lo de Pokémon. Pero creo que me toca esperarme. A ver ya terminé de hablar con ella. Así que nos toca devolvernos ahora sí. Y hacerlo del Team Magma. Estos dos capítulos van a ser más largos de lo normal. Van a ser más largos de lo normal. O de pronto no hagan ni el vídeo. O no sé. Es que la verdad me siento con el... Con que quiero hacerlo. De pronto como digo. Estos dos van a ser más largos. 6 minutos de vídeo. Pero es que... Pero es que me ven todo lo que tocó hacer. Lo que tocó hacer antes. Lo bueno es que ya me sé el camino. Y ahí está el litem. Que para llegar a ese litem. Me toca... Me toca hacer otro... Otro chanchullo. Que es lo del Darkrai. Para eso está ese... Para eso está esa... Esta parte de acá. Para eso está. Para cuando terminemos de hacerlo de Darkrai. Bajar por ahí. Casi la cago. Se me había olvidado que no había peleado contra esa entrenadora. Y casi peleó. Pero bueno. No pasará. No fue. Acá hay ninjas ocultos. Así que es mejor bajarse por este lado. Y ahora sí. Llegamos a donde la líder. Elia. Al cementerio. Khan. Para pelear. Elia. Así que este fantasma está... Obstaculizando el paso del cementerio. No me haga reír. ¿Crees que puedes engañar a una entrenadora de Pokémon? Tipo fantasma y siniestro. Tú no eres un fantasma. Era un líder del Team Magma. Es lo que sospechaba. Un soldado del Team Magma. 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 Me has descubierto. Un soldado. Soldado. Cala serio. Esto no marcha bien. Obviamente no va a marchar bien. No ve todos los putos Pokémon ahí. Obviamente no marcha bien. Qué explicación. Elia. Parece que ya sabemos quién está detrás de todo esto. El Team Magma. Ha llegado el momento de descubrir qué está pasando. Exactamente en el cementerio. Vamos a solucionar esto de una vez. Me imagino que quiso decir eso. Están tratando de... Bueno. Tienen una taladradora si no estoy mal. A ver. Tic Magma. Me imagino que tipo fuego. No es cierto. Ojalá. Ahorita acá hay un Pokémon tipo agua. Tal el starter cae acá tipo agua. Y ya eso es. Encontraremos el tipo planta. Que ojalá sea el que necesito. Pues no. Me acabo de equivocar. Aún no tengo nada tipo... Tipo psíquico. Lo cual estos Pokémon me hacen mucho daño. No tengo con qué matarlos. Pero el problema es que me pueden envenenar. Y la verdad es que un envenenamiento no me favorece para nada. Pero bueno. Tampoco es que... Bueno. Por fin un Bullpits. Por fin algo que concuerda con el Tip Magma. Ojalá no me haya quemado. Ahora me quemo y quedo... Quedo riéndome. Al que ya empezó a tronar y empezó a llover. Así que... Que le pone más intensidad a esto del cementerio. Martillazo. Uf. Pero martillazo creo que me quitó vida. Pero... Pero claro. Tengo puño de drenaje. ¿No es cierto que martillazo me quitó vida? Creo que sí. A ver. Con Chafilo tampoco es que sea malo. Pero martillazo es mucho mejor. A ver. No. Creo que no me quitó vida. A ver. Creo que... No me quitó vida. Uf. Pensé que me quitaba vida. O sea que martillazo está rotísimo. O sea que este Pokémon está rotísimo. A ver. No aprendió. O sea que cuando aprendan esas Paz. Uf. Cuando aprendan esas Paz. Esto va a ser mejor. A ver. Al igual para la siguiente beta. Es que no estoy muy seguro. Bueno. Sería un rediseño estos Pokémon. Pero no estoy muy seguro si... Si... ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. No estoy seguro. Sí. Muy seguro. Sí. A ver. El tipo de agua. Ah. No está acá. Bueno. Creo que ahora sí es. Pues entonces. ¿Es hora acá ya? No. No estoy muy seguro si... Se me fue la palabra. Bueno. No sé si era necesario el repelente. Eso es para ir así a otro lado. Que bueno. Más adelante iremos. Se me fue la palabra total. A ver. Vamos a seguir peleando con este. Que se lo está cargando de un golpe. Uf. Se me fue la palabra. Bueno. Dejámoslo ahí. Pochigena. Bueno. Pochigena. Buah. Tiene fuga de habilidad. Pochigena para curarme. Está bien. Y... Y es lo que tienen todos estos entrenadores. Puros Pochigena. Bueno. Al menos para mejor curar. Es algo interesante. Y tiene un Meitiena. Pero vamos a utilizar lo que ya todo el mundo sabe. Tiro vital. Ojalá aprenda un ataque tipo de chá. Decente. Aprende esferoral este Pokémon. Pero claro. Teniendo ansa espada. Prefiero atacar a lo físico. O sea. Si existe la maquinación. Y este Pokémon aprende la maquinación. Esferoral. Pero claro. No es tanto hecho. O paz mental. Como lo hace Lucario. Es que Lucario aprende paz mental. Me va a poner a cambiar. Durante mucho. Así que. Vamos a vencerlo con lo que sea. Con lo que me ponga. Con lo que quiera que lo mate. Yo lo mato. Con eso digo todo. Con lo que quiera que mate. Yo lo mato. A ver. Me está dejando el ataque. Así que vamos a utilizar. Uno de estos. Recargo todo. Que tampoco es. Tampoco es mucho. Solo me subo un PS. Bueno. Un PS. Un. O sea. Daño. Hago un porcentaje más de daño. A ver. Este Meitena me está tocando un poco los huevos. Porque me está bajando el ataque. Y me está haciendo golpear. Por favor Meitena. Muera. De una puta vez. No entiendes lo asqueroso que es. No entiendes lo asqueroso que es. Meitena. Gracias. Y se va al 29. Que ojo con un nivel más. Y evoluciona a guard de hoy. A ver. Vamos a dejarlo para evolucionar. Hoy a guard de hoy. Que bueno. Tiene un. Tiene beso de drenaje. Les va a quitar mucho. Pero si tiene algo tipo de fuego. Ya es otra cosa. Empezó a llover duro. O sea que ya se va a sentir la bulla. Y yo sé que me toca hablar duro. Pero bueno. Eh. Me gusta hablar duro. Al igual no se siente tanto. Eh. Paz mental y beso de drenaje. El problema es que. Me puede llegar a quemar estos pokémon. Pero tampoco es que me haga la prueba. Si tuviera ventana. Entraría menos ruido. Que estoy. Estoy mirando ya lo de la ventana. Para poder una. Poner una ventana. Y yo poder gritar más duro. Sin que me dé cosa hablar duro. Y que entre menos bulla. Eso es uno de mis objetivos. A ver cuánto le he quitado un. Un coso de esto siendo tierra. Le he quitado 16. Y un beso de drenaje. Cuánto le he quitado. 10. Eh. Obviamente hoja mágica. Además de que lo sigue. No tengo que atacar de o. Hoja mágica. Y. Y ya está. A ver. Voy a curarme más. Porque creo que va a tener otro numel. Así que voy a bocearme un poco más. Para matar lo que venga. Si. Si tipo maiteno. Cosas así viene. También los mato rápido. O sea. Tampoco es mayor cosa. Eh. Espero que no se sienta mucho la bulla. Y espero que. Que sea agradable. No. A mí me gusta. A mí me gusta la bulla. El. De. De la lluvia. A ver. En el siguiente me curo. Ahora me curo más adelante. Como dije. Viene un numel. Otra. Otro paz mental. Y. Empiezo ya a atacar. Uf. Está el 28. Ojo. Es que están en el 28. Están ya. Ya están a lo que deberían estar. A ver. Cuánto le quito con. Es que ese drenaje le quita 6. Es que. Se está subiendo la defensa especial del cabrón. Eso es lo que pasa. Entonces. Le quito un poco menos. Así que. Uf. Problemas. Problemas. Voy a utilizar otro. Para el siguiente numel que se viene. Y ya en el siguiente sí poder curarme. Porque es que aún no me he curado. Aún no me he curado. Es que. Miren la chetada. Eso que aún no es un guardón. Aunque claro. Este Pokémon tampoco es un Cameroon. Pero. Pero. Pero se nota la diferencia. Uf. Pues terminó siendo todo lo contrario. A ver que me equivoqué botón. No me lo creo. No me lo creo que me haya hecho desperdiciar. Así una. Una risocura. Eso es como no soy veloz. Porque es que este Pokémon es súper veloz. A ver. Le quito de A10. Tengo que atacar sí o sí con este. Problemas. Es que me está bajando el ataque. Así que. Es un problema. Pero. La verdad. Lo mató rápido. Cuando tenga Gardewir. Cuando tenga Gardewir. Cuando sea más veloz. Besodrenaje. Tampoco va a ser un mal ataque. O sea. Le quito 7 ya. Que lo que. O sea. Sea por un. O sea. Sea que le quita. Un. Un PS más. Un PS menos. Hace mucho la diferencia. En este juego. Eso marca mucho la diferencia. Muerto. No llegué a subir de nivel. No llegué a evolucionar. Pero no nos pasa nada. A ver. Última pelea antes de enfrentarnos contra Magno. Nos vamos a enfrentar contra Magno hoy. Así que. Toca ponerse. Toca ponerlo. El nepe en la mesa. Toca poner el nepe en la mesa. Me está. Me está empezando a hacer gritar la lluvia. Me está empezando a hacer gritar la lluvia. Y no me gusta nada. Me está empezando a hacer gritar la lluvia. Y no me gusta nada. Espero que no estén como. Y espero que me escuchen. Que es que eso también es otra cocha. Otra cocha. Otra cosa. Que me escuchen. Y ya que es un video largo pues. Pues es lo que tiene. A ver. Le quito el 36. Pero me estoy chetando para los que vengan. Prácticamente me cheto para los que vengan. A ver. Otro más. Y ya está. Tampoco voy a dar a cabo abuso esto. Muere así tan. Cuando lo mata. Pero le quito 13 más. O sea. Se nota la diferencia. A ver si evoluciona ya una vez. Por favor. Se nota. De que se nota la diferencia. Se nota. A ver. Por favor. Muere rápido. Tengo pulso cura. Es que no me preocupo. Porque tengo pulso cura. En el siguiente me puedo curar. Pero es que. Gua. Pero es que ojito. 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 A ver. Es que ataca muy rápido. Este Pokémon ataca muy rápido. Así que también es problemático. Porque tiene corte. Furia. Pero aquí está en un PS. Gracias por ser este Pokémon. Para que me dé experiencia. Que valga para evolucionar. Están al 28. Es lo que digo. Mis Pokémon también están a este nivel. O sea que. Me toca leveleo. Por ahí. Sube al 30. Y evoluciona a Juanfran hoy. Hoy una evolución. Vamos a ver. Evolucionar a Gardoir. Eh. Pa 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 pa. Lo bueno es que. Le quedan. Dos niveles más. Para. Para estar al de la ley. Ya se mueve más rápido. Ya se siente que se mueve más rápido. Aprende algo tipo. Fuerza lunar. A ver. De vez de renajear fuerza lunar. Se ve la diferencia. Y tengo pulso cura. O sea. Es que si necesito curarme. Me tengo pulso cura. Ah pues hay otra pelea más. Antes de la. Antes de la este. Aquí no estamos. Deberíamos utilizar a Javier. Deberíamos utilizar a Javier. Porque. Se está quedando muy atrás. Y. Y. Lo que me interesa. Es debilear. Pero claro. Que me saca tiempo de fuego. No. No puedo hacer nada. Eh. Lorenzo está al dos. A ver. Ya se nos da martillazo. Pero tampoco es que. O sea. Tampoco es que. Queda mucho. Cuando evolucione este Pokémon. Lo que digo. Cuando evolucione. Y. Y todo. Y cuando aprendan. Es pa. Eh. Es otra cosa este Pokémon. A ver. Unido Queen. Ya. Ya puedo sacar a Javier. Así que vamos a sacar a Javier. Ahí se lo logro quemar. Porque la idea es quemarlo. La idea de este Pokémon es quemarlo. Con este Pokémon es quemarlo. Y utilizar agilidad. Para. Para. Para que no me logre golpear. Y ya que se está bajando vida. Con la quemadura. Está. Está bien. Aunque claro. El. El starter. Tiempo fuego. Ahorita. Me va a joder. No pasa nada. A ver. Ya soy más veloz que este New Queen. Ni orina. Digo. Que. Me equivoqué. No me vaya a envenenar. Por favor. Porque no quiero ir a curar. Por eso estoy haciendo agilidad. Porque no quiero que me. Que me envenene. A ver. No sé por qué estoy fallando los ataques. Así. Hoy. Guau. Lo logré golpear. Y acá viene otro. No. Y listo. A ver. Bueno. Si voy al 28. A ver si aprende algo. No va a aprender nada. A ver si es. Un hipopotas. A ver. Eso ya es otra cosa. ¿Lo logro quemar o no lo logro quemar? ¿Quién es Omnífero? Ojo. Tengo agilidad. Pero también tengo picotas. ¿Qué mierda? Este Pokémon. La verdad es un poco mierda. Sin buenos ataques. En este juego es un poco mierda. Tiene boces. O sea que. Me puso a dormir. Qué asco. Ojalá lo lograra quemar. Ojalá lo lograra quemar. Ojalá lo lograra quemar. Bueno. Le quito 8 PS. Tampoco. O sea. Prefiero entonces utilizar las cosas. Y tengo respiro. Ojo que. Ahorita me curo con respiro. O sea ya. Para la pelea. Que viene. 20 minutos. O sea que la pelea. Me va a demorar también. O sea que. Es un video un poco largo. O sea. Es un video un poco largo. Muerto. Y listo. Muerto. Y listo. A ver. Vamos a pasar ahora sí a pelear. San Luis Perros tocando la puerta. Y vamos a sacar a Lorenzo. Así que Magno. Vamos hacia allá. Vamos a por ti Magno. Magno. Que cabrón. Por favor. No me de problemas Magno. No me de problemas Magno. No me de problemas. Tiene un Maitiena. A ver. Intimidación. Puño de drenaje. Vamos a tratar de curarnos. Porque al igual lo necesitamos. Al igual lo necesitamos de estar curados. Y al igual. Bueno. Ya le quité la mitad de la vida. Y eso que. Con este ataque. Ahorita tiro vital. Casi lo mato. Pero bueno. Ya otro tiro vital. El Maitiena se va para el suelo. Un hipopoto. El mismo cuando tiene excavar. Ojo que tiene excavar y excavar no es ninguna mierda. A ver. No sé que. Creo que es mejor utilizar martillazo. Ese es mejor utilizar martillazo. Y además de que está utilizando. Se curó. Se curó. Y además de que está utilizando excavar. Es mejor matarlo rápido. A ver. Este ataque que no me deja escapar. Pero tampoco es que me la sube. O sea. Me la sube. Me la sube. Me la sube total. A ver. Haga lo que quiere. Poco está muerto. A ver. Ojalá saquenme un Pokémon que me deje curar. A Neo Queen. Ojo que. Ojo que Neo Queen ya es otra cosa. Aún no. Aún no he aprendido nada. Tipo. Tipo. Tipo psíquico. Para. Para los Neo Queen. Para los tipo veneno que. Dan problemas. Así que. Es mejor utilizar esto. Y tratar de quemarlo. Y aunque me envenene. Tengo. Tengo respiro. Y tratar. Aunque me. Sí. Y tratar de quemarlo. Eh. Por favor. Quémelo. Gracias. Cuerpo llama. Se me ha olvidado que tenía esa habilidad. A ver. No voy a utilizar agilidad. Porque de pronto me tengo que cambiar. Porque el siguiente Pokémon. Se da algo tipo fuego. Y me tengo que sacar otro Pokémon. Así que. Por eso no lo. No lo curo. Bueno. Utilice un restaurar todo. Y. Lo quemo otra vez. Así que. A ver. En parte bien. No me vaya a envenenar. Eso. Esto sí. No me vaya a envenenar. Por favor. Trate de no envenenarme. Es que le quito 5 PS. Pero. Pero. Hombre. Le quemo y todo. Entonces. Eh. No es que haga mala función. No es que haga mala función. A ver si lo logro matar ya. Eh. Muere. Por Dios. Muere. Gracias. A ver. ¿Cuál es el siguiente? El. Huil lava. Martillazo. Vamos a tirar de martillazo. El problema es que me estoy envenenando. Y si no logro golpearle. Y si no logro golpearle. Me hace mucho. El problema es que no tengo con qué matarlo. O sea. El problema es que. En sí no tengo con qué matarlo. A ver si logro. Pegarle otro golpe. Otro golpe. Por favor. Un PS. Un PS. Así que voy a tratar de cambiar a lo que sea. Va. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Fetón lo le quita muy poco. Y. Él me quita harto a mí. Si me golpea. Tengo chupabías. Pero. Eso no. No significa nada. Danza. Espada me la sigo jugando acá con Aaron. La verdad. Cosas como son. Me la sigo jugando acá con Aaron. Tiene. Nitro. Carga. Rizo de defensa. También tiene el cabrón. O sea que hay. Saque ojo. Voy a utilizar también un rizo de defensa yo. Rizo de defensa. Rizo de defensa. Rizo de defensa. Y. Tratar de curarme. Curarme como. Así. Tratar de curarme como. Así. Por favor. Me curó 7 PS. Con dos golpes me curó lo que me quita. Claro. Si no me golpea. ¿No? A ver. Otra danza. Espada. Para tratar de golpearlo más duro. Otra danza. Espada. Ok. Estoy a un toque. Estoy a un toque. Y ese pokemon. No me le puedo mandar así. Si antes de que utilice esa mierda. A ver. Tiene más llamas ya. Debería cambiar a Lycanroc. Debería cambiar a Lycanroc. Y hacer esto. Tan fácil. Antes de que lo vuelva a curar. Gracias. Bueno. Tampoco me he hecho los 25 minutos de video. Pero si fue un episodio largo. Así que vamos a terminar de hablar con Elia. Para que destruya eso con su charpido. Su nuevo charpido. Lo destruye. Lo destruye. Y... Y bueno. Bien. Prácticamente bien. Ahora que hemos destruido la máquina. Los fantasmas podrán volver a vivir en paz con el cementerio. Muchas gracias por tu ayuda. Lo que he hecho por el Team Magma ha estado muy mal. Pero tengo que reconocer que me he divertido. Normalmente Ciudad Sirio es una ciudad tranquila. Se lo flipa. Seguro que me echan de menos. Por cierto. Si quieres ganar una tercera medalla de gimnasio. No tendrás que... Más remedio que ganarme en un combate. Si es ante ti la líder de gimnasio. Bueno. Tengo que levelear. Tengo que levelear. Lo cual me da un poco de fastidio. Más levelear en este cementerio. Así que gente. Por aquí lo voy dejando. Acá hay algo. Un hechizo. Con esto evoluciono a Gengar. Con esto evoluciono a Gengar. Así que gente. Por acá lo vamos dejando ya. Le haré. Así que no mire. O bueno. Tengo un Pokémon muerto. Sí. Voy a curar por lo menos. Y gente. Lo dejo por acá. Voy a tratar de esperar a que escampe para grabar el siguiente video de Pokémon Showdown. De que descanse mi voz. Así que nos vemos.